Muy buenas a todos, curiosos, en vuestro canal favorito, Fabricando la Red, el canal donde no solo aprenderás, sino reflexionarás sobre temas, curiosidades e historias apasionantes. Antes de comenzar, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Recuerda que si quieres proponer algún vídeo, puedes hacerlo mediante la caja de comentarios o mediante un mensaje directo a nuestro Instagram. Antes que nada, queríamos daros las gracias por nuestros primeros 100 suscriptores. Realizamos estos vídeos con el mayor cariño del mundo y agradecemos todo el apoyo con el que estamos contando gracias a todos vosotros. Por muchos más logros con ustedes, curiosos. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante en nuestros tiempos, tratando un líquido imprescindible para el funcionamiento de nuestro mundo. Un líquido que subió de precio estos años por distintos factores, y nuestros bolsillos lo han notado increíblemente. En efecto, estamos hablando de la gasolina. Es el líquido, el cual hace correr a muchísimos artefactos en nuestro día a día, y otros denotan día a día como aviones, trenes, etc. Veremos su proceso y todo lo que debemos saber de él para entenderlo. ¿Estáis listos, curiosos? Porque empezamos. La gasolina como tal no surgió hasta 1857, año en el que se descubrió mediante la destilación fraccionada del petróleo. Desde hace más de 110 años, los automóviles han tenido como líquido vital la gasolina. Si bien este combustible lo encontramos en todos lados, su proceso de producción y distribución es más complicado de lo que pareciera. El hallazgo de la gasolina se contextualiza con el proceso de aprovechamiento industrial del petróleo que se estaba produciendo en la época. El petróleo natural había sido utilizado por muchas culturas a lo largo de la historia. Se usó como combustible, en medicina, como aislante o para unir ladrillos. La primera destilación del petróleo se atribuye al sabio árabe de origen persa Al-Razi, inventor del alambique en el siglo IV. No fue hasta el siglo XVIII, gracias a los trabajos del francés Guy Harher, cuando se empezaron a perfeccionar los métodos de refinado, consiguiéndose derivados para el engrasado de máquinas. En 1846, el canadiense Hey Geissner desarrolló el keroseno aplicado al alumbrado, y es considerado uno de los fundadores de la industria del petróleo moderno. En 1859, el coronel Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Persilvania. Después, en 1860, James-Joseph Hettin-Lenhor creó el primer motor de combustión interna quemando gas dentro de un cilindro. Ya en 1876, Nikolaus Auguste Hothwood construyó el primer motor de gasolina de la historia de cuatro tiempos, que en 1885 Carbent utilizaría en sus primeros prototipos de automóviles. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenida de la destilación fraccionada del petróleo, utilizada principalmente como combustible en diversos tipos de motores. Antes de continuar con cómo es producida la gasolina, te debemos recordar que recuerde suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de tu canal favorito fabricando en la red. Y quién sabe, a lo mejor el tanque de gasolina de tu coche parece lleno. Y si tu coche es eléctrico, pues el aire que aspiramos te lo agradece, máquina. Antes de pasar con la producción, veamos unos datos curiosos sobre la gasolina. ¿La gasolina es un combustible que puede congelarse si hace mucho frío? Sí, y no. Es verdad que la gasolina tiene un punto de congelación, pero es alrededor de los menos 107 grados centígrados, algo difícil que le ocurra a tu vehículo. En el caso del gasoleo, a los menos 10 grados centígrados, ya comienza a espesarse. A diferencia del agua, la gasolina no pasa al estado sólido, sino que su textura es parecida a una goma. ¿La gasolina se le llama así en todos lados? Como podrás haber notado seguramente, su nombre varía de acuerdo con el país. En España, Panamá, México y otros países así se le conoce. Pero en Uruguay, Paraguay y Argentina es nafta, mientras que en Chile es benzina. ¿Realmente la gasolina es muy volátil? Es verdad que la gasolina es un combustible y por tanto se inflama, se enciende. Sin embargo, lo que puede hacer que explote es un contenedor que tiene la mitad del combustible, debido a los gases ahí presentes, algo que no ocurriría con un tanque lleno. ¿En qué país es más barata la gasolina? En Venezuela y en Rusia. En Venezuela, debido a que el precio no ha variado desde hace muchísimos años, pese a su inflación y problemas económicos. Actualmente, el litro de gasolina vale 0,035 euros. En Rusia, el precio está un poco más elevado, 0,64 euros el litro. De los países latinoamericanos, en contraparte, en Uruguay, cuesta 1,32 dólares el litro. En Europa y en España oscilan 1,4 euros. Mientras que en Alemania tiene un precio de 1,7 euros por litro y en Reino Unido 1,25 euros. México es un caso interesante, ya que a pesar de ser productor de petróleo, la gasolina es cara porque la importa. ¿Cuándo se consume más gasolina? No tiene que ver con la velocidad del vehículo, sino con la marcha elegida. No es lo mismo circular por una autopista de manera fluida a 100 kilómetros por hora que recorrer la misma distancia en la ciudad, haciendo varias paradas y cambios de marcha. Un litro de diésel equivale a casi 10.000 kilocalorías, las mismas que si te comieras 10 menús de hamburguesas con patatas. A muchos de nosotros nos atrae el olor de la gasolina. Existe una explicación científica, y es que esta atracción es debida a un componente llamado benzeno. Oler esta sustancia puede provocarnos una sensación de euforia, ya que produce una supresión de nuestro sistema nervioso. Después de estos datos curiosos que sabemos que te han dejado la cabeza loca, vayamos con el proceso de la producción. La producción consta de lo siguiente. Como es más que sabido, la gasolina se obtiene del petróleo crudo, misma que es obtenido del subsuelo, ya sea desde depósitos subterráneos o submarinos. Una vez que el petróleo se extrae a través de pozos para después ser almacenados en grandes tanques. Después de ello, el petróleo es transportado a las refinerías a través de tuberías, buques o trenes para ser llevado a varios procesos que permitirán obtener la gasolina en sí. Una vez que arriba la refinería, el petróleo crudo se somete a un proceso llamado destilación fraccionada. Básicamente, se trata de calentar el crudo hasta su punto de ebullición, alrededor de 600 grados Celsius, para de ahí capturar el vapor en una torre de destilación que lo separa en una variedad de materias primas. Después de este proceso, el producto obtenido se somete a procesos de refinación adicionales que lo purifican. Finalmente, una serie de productos se mezclan en proporciones precisas para crear gasolina base en grados regulares y premium. Su distribución consta de lo siguiente. Una vez que se obtiene la gasolina, llega el momento de repartición. Ya sea por medio de tuberías, barcos o trenes, el combustible se transporta desde las refinerías hasta los centros de distribución, donde se encuentran en grandes tanques de almacenamiento. Una vez que se llega a esta etapa, acuden los grandes camiones cisternas para su entrega a estaciones de gasolina. Ahí se mezclan paquetes de aditivos especiales, que convierten los combustibles base en gasolina de marca con características únicas. En las gasolineras, la gasolina se almacena en tanques subterráneos separados para gasolina regular y premium, así como también diásel. Una vez almacenado el combustible, las bombas repartidoras succionan el líquido para ser llevado a cada uno de los automóviles que acuden a repostar. Interesante, ¿no es así? Aquí acaba el video, pero no os preocupéis, pronto os traeremos más videos interesantes sobre curiosidades esopilantes. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activa la campanita para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, curiosos.